Saludos y bienvenidos a una nueva clase de ArcGIS en geocastaway.com, en esta ocasión sistemas de coordenadas, un tema pues bastante importante porque dependerá de la buena georreferenciación que se ubiquen bien nuestras capas y nuestra información sobre el mundo. Voy a ir cargando un mapa base y vamos a trabajar con él después. Hay que tener muy claro en qué lugar estamos y qué sistema de coordenadas se usa en el lugar donde estamos realizando nuestro proyecto. Supongo que casi siempre estaréis en el mismo sitio, pero tenéis que ser conscientes del tipo de coordenadas que se usa. En El Salvador, por ejemplo, se usa el sistema de coordenadas Lambert con formal conic y con su respectivo elipsoide, con su respectivo datum. Y en España pues se usa otro que es el UTM, el Mercator. A manera genérica, y esto daría para otro curso entero, pero para que se entienda un poco, tenemos la superficie de la Tierra, que obviamente no es homogénea, no es una esfera, a la cual se ha extrapolado un geoide, que es bueno, es intentar hacer como un promedio de la superficie. La parte que sobresale más la parte que se hunde, digamos, los océanos y las montañas, pues hacer un promedio, estoy simplificando extraordinariamente, y eso sería un geoide. Entonces, datos que necesita un sistema de coordenadas para empezar a definir qué sistema de coordenadas. No es lo mismo el Lambert con formal conic que un Mercator, por ejemplo, y eso simplemente varía en qué figura geométrica estamos usando para representar el planeta que está en 3D sobre un mapa que es 2D. Entonces, el Lambert utiliza como una especie de cono, el Mercator usa un cilindro, entonces es como una primera etapa. Después tenemos el elipsoide. El elipsoide puede ser el mismo para diferentes sistemas de coordenadas y lo que va a variar es el datum. El elipsoide es, digamos, un elipsoide que en cierto punto sobre el geoide coincide, es tangente a esa superficie. ¿Y qué define que sea tangente o no? Pues el datum. El datum es que este mismo elipsoide, si yo lo voy desplazando, lo muevo, puedo hacer que sea tangente en otras partes de la Tierra. Entonces, un mismo elipsoide puede servir para otros lugares de la Tierra dependiendo de cuál me interese. Entonces, básicamente y simplificando mucho, mucho, estos son los parámetros esenciales que necesitamos saber para ubicar bien nuestras capas. Estamos hablando de qué sistema de coordenadas, qué elipsoide y qué datum. Bien, obviamente no tenéis que saberos esto de memoria y hay una página excelente que se llama epsg.io, aquí la tenéis, que es del European Petroleum Survey Group, que pues esta organización ha recopilado ya todo, tiene todo el sistema de coordenadas recopilado y ya traducido con todos los parámetros. Es una excelente herramienta. Vamos a buscar primero El Salvador, ponemos aquí El Salvador y me va a decir los sistemas de coordenadas que se usan en El Salvador. Y aquí vemos que hay bastantes, hay muchos, incluso hay otra página aquí, pero oficialmente el que se usa de forma oficial es el NAT27 UTM Zona 16 Norte. Vamos a clicar aquí. Esto yo ya lo sé porque trabajo aquí, etcétera. Y aquí vemos la franja donde se ocupa este sistema de coordenadas con el código epsg, que a veces lo podéis ocupar. Por ejemplo, en QGIS este código es el que se usa. Entonces escribís 2671.6 y os va directamente aquí. Y lo que es excelente es que aquí podéis exportar y tenéis toda la información necesaria para usarlo en vuestro sistema de información geográfica, en este caso ARGIS. Pero el sistema es general y lo podéis usar en cualquier sistema de coordenadas. Incluso aquí tenéis un ESRIWKT donde tenéis toda la información, ¿vale? Y veis que lo que tenemos aquí es un NAT27 Norte American Datum, el ipsoide de Clark, Clark 1866, ¿vale? Si vamos a España, vamos a España también, vamos a ver qué sistemas de coordenadas podrían usarse. En España vemos que hay un montón. Aunque normalmente se usa la Mercator Zona 30, yo creo que es esta, como trabajo menos ahí, pero aquí veis la zona de aplicación, digamos, de este sistema de coordenadas y sus características aquí, ¿vale? Su datum, su... el esferoide usado, el elipsoide, digamos, y los parámetros de proyección. Entonces esta página es súper, súper útil, ¿vale? EPSG.io. Lo que vamos a hacer es verificar precisamente esto. Vamos a ir, vamos a abrir ArcMap, voy a crear un proyecto en blanco desde cero. Y vamos a cargar la capa de comunidades autónomas que ya hemos visto en clases anteriores de España y vamos a ver qué información tiene, ¿vale? Vamos a ver cómo se ve el sistema de coordenadas, cómo se usa dentro del propio ArcMap. Bien, aquí tenemos la capa de comunidades autónomas que ya debéis tener de otra clase. Vamos a cerrar esto. Y hay varias maneras de consultar esto. Podemos ir a propiedades, botón derecho, propiedades y en la pestaña fuente aquí vemos que nos está informando de qué sistema de coordenadas tiene. En este caso es ETRS1989, UTMZ30. Si me voy aquí, vamos a ver ETRS89, UTMZ30, UTMZ30. Podemos verificar que son los mismos parámetros incluso. Parámetro latitud de origen 0, UTMZ30, UTMZ30. Podemos verificar que son los mismos parámetros. Meridiano central menos 3 y aquí tenemos meridiano central menos 3. O sea que este es nuestro sistema de coordenadas, ¿vale? Que nos está diciendo que esta capa tiene este sistema de coordenadas. Al cargar esta capa también todo el proyecto se me define con esta primera capa cargada. Si voy a vista, view, data frame, properties, propiedades de la vista, vemos que el sistema de coordenadas del proyecto, esto no es de una capa, ¿eh? Esto es de todo el proyecto. Tiene ese sistema de coordenadas, ¿vale? Pero ¿qué pasa si me pasa en una capa que está en otro sistema de coordenadas? Bien, pues lo bonito es que pues ArcMap lo va a transformar, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ir a la capa de ríos del Salvador. Claro que esto no tendría mucho sentido si yo estoy trabajando en un lugar, pero puede ser que de un mismo lugar me pasen dos sistemas de coordenadas diferentes. Pero bueno, en este caso que estoy cargando coordenadas UTM de España con coordenadas Lambert de El Salvador, ya me está advirtiendo aquí, cuidado, estás cargando una capa que está en otro sistema de coordenadas y lo que va a hacer es una transformación al vuelo, ¿vale? Normalmente no voy a tener que hacer nada, solo me informa, lo cierro y se me carga la capa aquí y me va a aparecer, en teoría, ubicada en su correcto lugar porque ha hecho el propio Argis una transformación. Aquí vemos que se me está cargando una capa que es la de ríos, está pensando y aquí España, ¿vale? Vamos a cargar un mapa base de satelital para que veamos que se ha ubicado. Bien, aquí están las comunidades, voy a hacer un zoom, aquí está España, aquí deben aparecer las comunidades autónomas, aquí está El Salvador, esperemos que está leyendo de internet y pesa, le cuesta un poco. Aquí vemos, ¿eh? Aquí vemos que se ha cargado la capa de ríos, esta zona azul es la capa de ríos y todavía está pensando y aquí la de comunidades autónomas. Veis que las ha colocado bien, están en diferentes sistemas de coordenadas pero las ha colocado bien, ¿vale? Entonces es una herramienta muy útil. Bien, ya hemos visto cómo buscar y tener nuestros datos sobre el sistema de coordenadas donde estamos trabajando. Hemos visto que Argis tiene un sistema de transformación al vuelo. ¿Qué pasa si me envían una capa que no tiene sistema de coordenadas? Yo la puedo definir en Arc Catalog, ¿eh? Os acordáis que podéis ir a Windows, Catalog y se os abrirá. Si vamos aquí, botón, esto tiene que ser a través de Arc Catalog, ¿eh? No os lo va a dejar hacer en la vista de contenidos. En propiedades de la capa, aquí hay una pestaña que se llama sistema de coordenadas, XY. Aquí puedo yo, veis que tengo ya en favoritos diferentes sistemas de coordenadas. Tengo la UTM El Salvador, la Lumber Conformal Conic y la Geodésica, ¿vale? Entonces yo podría seleccionar, o si no, la busco por aquí en Projected, que también están definidas aquí. Seguro que aquí puedo encontrar esta misma lista que hemos visto del EPSG aquí, pues la puedo buscar dentro del propio programa. Y si no, y si no, puedo ir a añadir sistema de coordenadas aquí. Entonces le doy a un nuevo sistema de coordenadas normalmente y seguramente será un sistema de coordenadas proyectado. Y aquí le digo sistema de coordenadas, el que sea, Lambert El Salvador, por ejemplo. Lambert El Salvador. La proyección en este caso no es Mercator, sería una Lambert Conformal Conic. Entonces la buscaría aquí, Lambert Conformal Conic. Veis que tiene otros parámetros diferentes. Me voy a la página del EPSG y empezaría a introducir todos estos datos aquí, ¿vale? Y le doy a aceptar. Y ya habría creado mi sistema de coordenadas. Entonces yo le puedo definir. Si no viene con coordenadas, pues le puedo definir la coordenada así. Esto no sirve para cambiar de coordenadas. O es que, por ejemplo, lo que hemos visto. Me han enviado la capa de Ríos de España en Lambert y la quiero en UTM. Solo vengo aquí y la cambio. No. Esto es para definirla, no para hacer un cambio de coordenadas. Si queremos hacer un cambio de coordenadas hay que usar una herramienta. Y vamos a ver, hoy creo que es el primer día que usamos el ArcToolbox, que es esta pestañita de aquí, donde se abren todas las herramientas de procesos que tiene ArcGIS, que es ingente. De hecho, yo ni sé en qué lugar está la conversión de coordenadas porque lo más sencillo es ir a la pestaña de Buscar, Search, y aquí escribimos, ya lo tengo escrito, Project. Le damos Buscar. Entonces me van a salir todas las herramientas que tiene ArcToolbox relacionadas con la proyección. Y la que vamos a usar nosotros es Project. Project, esta de aquí, Data Management, que aquí dice Project Spatial Data from One Coordinate, o sea que proyecta una capa de una coordenada a otra. Bien, pues con esta herramienta es que nosotros podríamos hacer la transformación. La herramienta no tiene ninguna complicación. Buscaríamos aquí la capa que queremos convertir. Obviamente tiene que estar definida antes. Si no tiene sistema de coordenadas definido, aquí nos lo va a pedir, que lo introduzcamos. Aquí ya ha detectado qué sistema de coordenadas tiene esta capa. Nos va a preguntar dónde queremos guardarlo porque lo que va a crear es otro shape diferente para no sobreescribir el ya existente. Y nos va a preguntar dónde lo queremos guardar y con qué nombre. Aquí pues convendría ponerle quizá el mismo, un nombre parecido y indicar qué sistema de coordenadas tiene para no confundirse. Y el sistema de coordenadas saliente. Aquí en favoritos, pues yo ya tengo algunos, pero podéis ir a buscarlo a través de todos los que tiene aquí. Incluso, pues por ejemplo, si selecciono este, clicando en Add to Favorites, pues lo tendríais disponible aquí en la carpeta favoritos y no tendríais que estar buscando a cada rato. Yo ya tengo algunos aquí. En fin, yo creo que hemos tocado bastantes cosas del sistema de coordenadas, pero bueno, primero tened claro en el lugar donde estéis qué sistema de coordenadas se usan y ya os he indicado la página web donde podéis encontrar los parámetros esenciales para añadir todos los parámetros en el sistema de coordenadas cuando tengáis que hacerlo. Muy bien, hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente.